El expresidente de la República, Rafael Correa, será llamado por la Fiscalía del Guayas para que rinda su versión libre y voluntaria en el caso del asesinato del periodista Fausto Valdivieso, hecho registrado el 12 de abril del 2013. A casi seis años del asesinato del periodista Fausto Valdivieso, las investigaciones sobre este hecho aún no terminan. Ahora el agente fiscal del Guaya César Peña adelantó que la versión libre y voluntaria de un exfuncionario de un canal de televisión en Guayaquil, involucrado presuntamente en el hecho, señaló vía Sky desde Estados Unidos que al parecer altos funcionarios del gobierno del expresidente de la República, Rafael Correa, habrían tenido conocimiento sobre pistas de supuestos autores intelectuales y materiales del crimen. El señor Carlos Cuello, exgerente de TC Televisión, quien brindió su versión aproximadamente tres horas, conjuntamente con su abogado, el doctor Fernando Llava Unpierves. En su versión libre y voluntaria dio mucha información, más aún de que, de este caso, indicó, tenía conocimiento, altas autoridades del gobierno anterior. ¿Entre ellos? Entre esos, el expresidente de la República y algunos ministros de Estado, que los convocare en los próximos días para que sí mismos den sus versiones libres y voluntarias en cuanto a este caso. Tras esto, el expresidente Correa, en vía Twitter, señaló, esto realmente ya es demencial. Al igual que a Sobalda, Gabela, 30S, aviones, deuda, etc. Más que rabia, da tristeza que se presten a esto los politiqueros de siempre. No debe asombrarnos, pero no fiscales, jueces, etc. Si creí que el país había avanzado un poco más. La nueva investigación que se abre es de las autorías intelectuales en el asesinato de Fausto Valdivieso. Supuestamente, indica el gerente de TC Televisión de que, luego del hecho, él se reunió con el presidente en el Palacio Amarillo, en el Palacio Calón del Exalón Amarillo, perdón, le comunicó lo que estaba sucediendo y él manifestó una información en cuanto al caso y a presuntos sospechosos de este hecho delictivo. En todo caso, igual, como es parte de la investigación, no citaré para que suba el silencio voluntario. Fiscalía del Guayas no define en qué tiempo estaría este caso resuelto. Hay muchas circunstancias en cuanto al asesinato de Fausto Valdivieso y la Fiscalía no puede parar esa investigación hasta que culmine la misma y quede esclarecido los hechos. El asesinato de Fausto Valdivieso ocurrió el 12 de abril del 2013. Yelena Perlaza, Telegrama Noticias.